Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Poesía y empezamos. Está corriendo sangre entre palabras, hay miles de lenguas diciendo basta. La piel se eriza entre las balas, no hay quien defienda el alma humana. Es frágil, escudo, sufre y ama. Están dejando historias por el suelo y hay quien está detrás de este revuelo. Y tantas vidas que se pierden por otras que usan cascos verdes, si quisieran pararían el fuego. Y lloran estas horas, son voces aterradas las que imploran. Y lloran estas horas, ángeles refugian las memorias. Marchas exponiendo corazones, banderas con carteles y colores. Por tantos años de injusticia, el hambre en niños no es noticia. Y el pellejo carece de amores. ¿Qué pasa es lo que tanto preguntamos, sin importar quemarnos nuestras manos? En búsqueda de los derechos, de la igualdad y del respeto, no por eso tienen que matarnos. Y lloran estas horas, son voces aterradas las que imploran. Y lloran estas horas, ángeles refugian las memorias. ¿Qué pasa es lo que tanto preguntamos? Hermosísima canción, hermosísima canción desde Argentina, muchísimas gracias Pablo, nos llegan al corazón tus letras, es una canción que representa mucho y abre la razón por la que estamos reunidos hoy, la presentación de la ontología Voces de Abdiayala. Muchísimas gracias. Toda la sangre vital de naciones, no te separarás de la humanidad, eres el cuerpo presente en cada madeja de venas que se han llenado de ti y por ti una piel llena de resistencia que habita la fuerza femenina desde los siglos de los siglos. Bienvenidos a esta presentación Voces de Abdiayala, portada de Sebastián Fornesí, ilustraciones de Adyen Poveda. Abdiayala significa tierra en plena madurez, tierra en florecimiento, tierra madura, en oposición al término nuevo mundo tras la colonización española. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche especial y nos acompaña como presentador también Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Paula? Mucho gusto y mucho gusto y bienvenidos a cada una de las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, como lo dijo Paula, esta noche vamos a hacer la presentación del libro Abdiayala. Y bueno, para empezar la presentación vamos a hacer a tener en cuenta los participantes que tenemos aquí en el banner y con nosotros se encuentra en este momento Aida Ochoa, Alonso Coromato, Eliana Sosa, Elius Castiglioni, José Daniela Cutir, María Senatore, Marta del Sate, Pablo Montenegro, Pablo Montenegro, Pablo Montenegro, Pablo Montenegro, nuestra presentadora estrella, Paula Pinzón, también se encuentra Ana Milena Pinzón, Rodolfo y Walter Alonso. Entonces, Paula, tú nos dices con quién empezamos. Bueno, antes de darle la bienvenida a los escritores que nos acompañan esta noche, me gustaría Andrés si puedes compartir la portada de la antología. Queremos ver las ilustraciones que hizo nuestro artista Fornesí, un poco para dar a conocer la imagen, dice mucho más que mil palabras. Entonces, esta portada es muy disciente, es una portada que como lo muestra la canción de Pablo, muestra una Latinoamérica que sangra, una Latinoamérica en resistencia. Entonces, me parece muy bonito poder compartir con todos esta noche la portada también. Y mientras tanto, les voy a leer los agradecimientos. A Sebastián Fornesí por dar su talento en la portada de esta antología. A Jean Poveda por entregar sus imágenes para dar fuerza a través del arte a cada escrito. A Gabriel Meroli por bautizar esta antología a todos los que enviaron su palabra para hablar sobre resistencia y a la existencia que todavía tenemos para hablar por los que arrebataron su vida. Andrés, si nos puedes compartir la imagen. Por favor, me confirme si se está viendo. Bueno, en esta imagen, pues como dijo Paula, una ilustración hecha por Sebastián Fornesí, él es ilustrador uruguayo y bueno, representa claramente lo que está pasando. Y el porqué de este libro muestra que es una antología de resistencia, una antología poética de resistencia de toda Latinoamérica. Yo creo que nos deja claro el que nos une, ¿no? Latinoamérica es un pueblo de lucha, un pueblo de honor que está buscando una u otra forma de encontrar su posición en el mundo. ¿Puedo decirlo de alguna forma? Muchas gracias Andrés, yo quiero compartirles el prólogo y ya le damos entrada a la lectura. Y ya de algunos poemas que encontramos en esta antología. La resistencia es un caparazón humano que camina arrastrando las ideas dentro de un encofrado, vestida de banderas con telas mojadas por el llanto y el sudor de estar refugiados. Cuando no deberíamos guarecer el pecho, donde anidan miles de hermanas y hermanos. Una demostración genuina, pero con actitud de reconciliar como verdaderos seres. Sin fuerzas más que el de las voces y subir el volumen de los radios, pero no para torturar, sino para dar un mensaje acertado. Cuando las políticas están manchadas, mueren los poetas, atragantados por lápices, los obreros mirando su cara y las de las familias reflejados en un plato vacío. La salud se enferma y anda desvelada hasta bajar por sus propios medios. La delirante fiebre, la educación de los pueblos que no pueden seguir el margen analfabeto del mundo. Porque abunda la inteligencia, la creatividad y el deseo de hacer bien los menesteres. Hay tanta luz en los ojos de los niños con los sueños intactos. ¿Por qué truncarlos con hambre y violencia? Pedimos a los máximos poderes que ejerzan a la voluntad común. El mundo se volvió un kiosco de los que se abren cuando hay fuertes crisis. Pero algunas de sus góndolas no las padecen y permanecen llenas, mientras las tapan con carteles sin letras. En las que están vacías la miseria, en resplandencia sin desparpajos, prestando a la confusión y a la ausencia de la esperanza que nos corresponde. Aquí estamos en el cordón de la vereda para trepar las calles cuantas veces sean necesarias. No para exigir ser millonarios ni regalos, sino para exigir derechos que han dejado del revés durante tantos años. La exigencia es hacia los recursos que son posibles y no son negados. Rompen la arcilla los corazones y cantan como llamadores de ángeles, uniendo las almas que en las noches ocultan su transparencia para estar a salvo. El asfalto de mi esquina deja volar un grano de cemento hasta la tuya y creamos calles para un determinado lugar, juntarnos, mirarnos hasta reconocernos y sin perder más tiempo, abrazarnos. Las voces de Abchayala, contenidas en este volumen de resistencia, toman las voces de algunos países de Latinoamérica. Hereda de fuerza desde México para salpicar lentamente por Boriquén. Habita la cintura de Centroamérica que es Colombia. Alcanza a Venezuela y a Guyana. Se une con Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia para desempocar en Chile, Uruguay y Argentina. La palabra transformada en poesía y narración es la única manera de sobrevivir a esta intemperie en la que yacemos huérfanos. Ella nos abriga para dar vida a la existencia y ayuda a mantenernos firmes aún de rodillas o en un solo pie. Los torsos se levantan como el equinoccio de las mareas. Preso permanecerá el árbol, siendo el servidor que perdió la batalla frente a la motosierra, cruel. Decidiste volar con la que te quedaba, tu dignidad. Desde las cavernas a las hordas, el hombre no ha pensado más que en matar, en el vientre fértil donde germina un nuevo mundo. Cuando llueva, el semen guardado en las nubes. Arrancar la creencia de que los hombres que atizan el fuego del crecimiento económico merecen alabanzas y recompensas. Salta que la locura encaja perfecta con lo liviano. El cambio eres tú. Salen estrellas con luz de razón. No hay muertos por paz. Ni odiar por amor. Solo en la paz hayan revolución. Resistir décadas debajo del agua, con la mitad de la piel absorbida por arrugas muevedizas. Las voces de Abyayala nos muestran las palabras de resistencia. Y la portada hace homenaje a la sangre vital de naciones. No te separarás de la humanidad. Eres el cuerpo presente en cada madeja. Que se ha llenado de ti. Una piel llena de resistencia que habita la fuerza femenina desde los siglos de los siglos. Queridos lectores, que sea la fuerza la que toque los ojos y se deslice libre por cada palabra. Y cuerpo que adquiere forma, luz y renacer al sumergirse en esta lectura. Para que nos levantemos cada día como el sol detrás de todas las montañas. Que otras posibilidades emerjan de este espacio. Y que la esperanza aguarde como sentinela en todos nuestros actos. Bueno, es un honor para mí poder compartir con ustedes este prólogo. Me quedo con esa última palabra. Es la esperanza. No es simplemente quedarnos como en lo que nos hiere, en lo que nos duele. Sino en esa voz de esperanza, de cambio, de resistencia, pero también de cambio. Es hermosísimo este prólogo. Un honor para mí poder compartirlo con ustedes. Y ahora sí, Andrés. Sí, lo más esperado. Nuestros escritores que nos van a acompañar. No sé si podemos empezar con... Claro que sí, Paula. Ahora que hablas un poquito de eso, yo me quedo también con lo de la esperanza que has tocado. Y bueno, para empezar y no dar más vuelta al asunto. Nuestra primera invitada va a ser Marta. Marta es nuestra primera invitada. Por favor, Marta, enciende la cámara. Y muchísimas gracias a Pablo Montenegro por esta introducción tan bonita que nos hizo. Esta introducción tan sentida y tan acorde al tema. Entonces, Marta, el tiempo es tuyo. Muy buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad que tengo de participar en esta antología tan bonita. Mi poema se llama Resistente a la muerte. Resisten a morir... Perdón. Palabras de incertidumbre sin eco. Resisten a morir en una calle tapizada de carne y sangre humana. Son surcos invisibles dibujados en las penumbras del aire. Desvanecen entre manos palpables. Grita un niño en la fila. Grita también el mundo entero. Gritos de las madres que solo abrazan recuerdos. Pero no pueden abrazar sus cuerpos desmembrados y picados por ratas indolentes. Que satisfacen su ego con el olor putrefacto de la muerte. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué importa? Si la injusta justicia del hombre hace que el inocente peque, siendo señalado por un dedo del que nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. Cabalgando el jinete de la muerte, señalando con su espada y que pague el inocente. Muchas gracias a ti, Marta, por ese poema tan lindo. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Marta Tarsate. Soy una persona que desde niña he aprendido a sacar todo lo que llevo dentro por medio de la escritura. Vivo en Bogotá hace aproximadamente 32 años. Soy nacida en la ciudad de Medellín. Mi mamá nos llevó muy niñas. A la edad de 14 años me llevó con mi hermana a vivir a Cartagena. En Cartagena nos educó. Luego me radiqué aquí en Bogotá. Mis hijos nacieron allá en Cartagena y los traje muy pequeños para acá. Hoy en día me dedico a la costura, a la escritura como siempre, como desahogo de tantas cosas que uno no puede expresar, pero que sí puede por medio de la escritura enseñárselos a aquellas gentes o a aquellas personas que nos pueden leer. Y entonces a través de esto puedo compartir mis experiencias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta, por compartir tu poema. Antes de continuar con el siguiente escritor, es importante contarles también que el prólogo que leí fue también hecho por Pablo Montenegro, nuestro cantante desde Argentina. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a darle ahora la bienvenida a Eliuz Palacios. Hola, Eliuz, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora, buenas noches. Licenciada en Educación Primaria, Magisteria en Educación y Gestión, docente. Un gusto tenerte esta noche. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, antes que nada, agradecer a Colectivo BBC, Javier, Milena, a José, Ariel, por la invitación y haber incluido mis escritos en el libro. A Villayala, ¿no es cierto? Saludos de Perú. Sí, como dije, soy docente y bueno, tengo acá uno de los escritos para presentarla. Espero que sea de su agrado. Para los que están ahí, saludos en el Facebook Live. Dice, ¿me escucha? ¿Hay algún sonidito por ahí que se filtra? ¿Sí? ¿Sí? Te escuchamos. Ya, ok, gracias. Dice. Somos una sangre. Yo nací en un hermoso valle andino, de nevados blancos como la inocencia de un niño. Tengo un bello amanecer al oír el canto de las aves y la lluvia andina al caer. No me humilles, no me discrimines, hermano. Ambos tenemos sangre peruana, sangre inca, sangre de pueblo. Con cariño, con cariño, la niña inca desde Perú. Muchísimas gracias por tu poema, muy bonito. Bueno, nuestro siguiente poeta es José Daniel Lacutir. Entonces, José Daniel Lacutir es un docente, escritor y poeta nacido en Santa Marta el 27 de diciembre. Y, pues, no le vamos a decir el año. Y, bueno, él, pues, acaba de lanzar un libro hace poco que se llama Vito Acora y Pasiones. Y, bueno, con ustedes, José Daniel Lacutir. Hola, muy buenas noches para todos. Es para mí de gran felicidad sentirme acompañado por todos ustedes en esta noche. Esta muestra, este lanzamiento, este maravilloso día, la cual hacemos tiempo para mostrar mediante la palabra nuestra voz de resistencia. Esa voz que es tan necesaria en una Latinoamérica que sangra de tanta injusticia, de tantos problemas, de tantos inconvenientes, que día a día tenemos que ver y nos duele, nos duele con nuestra gente. Y por eso estamos aquí, porque estamos todos nosotros acá aportando con lo que sabemos hacer o con lo que estamos día a día construyendo para hacerlo de mejor manera, que son las letras. Agradezco mucho a Milena, a Javier, a todos ustedes por estructurar de esta manera. A ellos, básicamente, por liderar este proceso tan importante mediante la antología. Y a todos ustedes, poetas, que nos acompañan, a todos los amigos que esta noche forman parte también, al libro que digo, de esta antología. Bueno, a continuación, les voy a compartir las letras de mi autoría que llevan por título Grito Carmesí. No se levanta la mano empuñada sin criterio en la protesta, ni agota el clamor su fuerza. La sangre hermana no cesa en sacrificio y atraviesa una bala infame, su intención profunda. Joven hermano y amigo, que tu pecado no calle la... Tu pecado no sea callar la innominia. Pretenderla ante el dolor, pretender ante el dolor, la injusticia. Cierto reposa tu cuerpo en prematuro destino, sin diluirse la huella al viento. El eco resuena de tu voz. Gracias a ti, José Daniel. Muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Bueno, antes del video, quisiera presentar a nuestro poeta Alonso Dávila Cira, nacido en Venezuela, médico cirujano, escritor, miembro de la Asociación de Escritores de Venezuela, columnista de opinión, tenemos una obra pictórica y fotográfica expuesta en el Salón de Arte Popular. Bueno, un honor que nos acompañes esta noche. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los amigos. Muy contentos de formar parte de la antropología apiallada. Ya, de verdad, soy de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento, con el bloqueo ilegal en la lucha por la soberanía nacional. Yo me permito... Te perdimos por un momento. Pero... Ajá, pero ya me oye. Ya te escuchamos muy bien, sí, señor. Muy bien. ¿Me oye? Sí, señor. ¿Me oye? Sí. Ajá. Ajá. Bueno, voy a leer mi poema, Paz para el Mundo. Observando la luna llena, siento paz interna. Mucha tranquilidad y reflexión. Desde las cavernas a las hordas, el hombre no ha pensado más que en matar. Paren de contar. Matar, guerrear, exterminar, parecen ser su consigna. Adorador de dioses guerreros. Y de hombres como Atila y Gengis Khan, cruzados en nombre de la cruz católica, apostólica y romana. Napoleón, Hitler, Mussolini, mesiánicos, líderes. ¿Cuándo será el bípedo destructor convencido de su mal proceder y entender luego del fuego nuclear su última locura será? Si es que llega a sobrevivir. Ese es mi poema y por estos días estamos recordando a alguien que dijo de los revolucionarios latinoamericanos que dijo La historia me absorberá a todo aquel latinoamericano que luche por la liberación. Por la soberanía nacional del mundo. Dijo eso, la historia me absorberá por escucharme y buenas noches. Gracias, Alonso, por tu poema, por tu participación. A continuación vamos a compartir un video de Dominique, el escritor y poeta Dominique Martín. Y antes me gustaría leer un poco sobre quién es él. Y bueno, él vive en la Guayana francesa desde hace más de 30 años. Es director de la revista de poesías y arte, Mitaraca. Publicó cinco poemarios y relatos cortos en varios editores. Participa en revistas internacionales, es autor de prólogo y presentación de pintores y participó por su cuenta en exposiciones colectivas en América del Sur y el Caribe. Entonces, ya con esta introducción presentaremos el video del escritor Dominique Martín. Gracias. 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 Saludos, agradezco Milena Pinson y el Colectivo BBC por la invitación a partir de una antología de Resistencia. Ahora doy la palabra al poeta Dominique Martin. Je suis Dominique Martin y habito en Guyana Francaise. Mi amigo Dominique Martin vivió en Guyana Francaise, que es un país que se trouve au nord de Brasil y al sud de Suriname, sur la côte atlantique. La Guyana Francaise es un país ubicado en el norte del Brasil y al sur del Suriname, en la costa atlantica. Como todos, yo soy poeta y voy a leer un poema de uno de sus poemarios. Sous les étoiles végétales, les couteaux aux éclats vertigineux lèvent leurs dars immobiles. La nuit s'étire et le prince aux dents d'écume quitte la peur. Les tigres bleus frôlent les lunes et étreignent la forêt complice. La rumeur, comme une fumée d'étoiles, éveille les muscles. Un son, un mot, de bouche en bouche comme un baiser. Libre, libre ! Les larmes en flambeau brisent la gâte nocturne. Un autre murmure résonne ample, éveille les croix du Sud et se brise sur les lèvres. « Chimbo ! Chimbo ! » Les poitrines se soulèvent, comme l'équinoque se démarrait. Les princes doux et cruels parlent des mondes à venir. Et les feuilles frêlent comme des soupirs frissonnent sous la caresse des rires. Ils guettent l'au-delà des cimes angéliques. Par-delà, il n'y a pas de chêne. Alors, agenouillé, Chimbo embrasse la palocric, ivre d'eau d'éternité. Il lève sa main. Ce soir, le maître va mourir. Merci pour l'attention et jusqu'à la prochaine. Merci pour la poète. Merci pour la poète. Merci pour la poète. Je t'ai la traduction en français. Elle se dit «Dominique. » «Ascénat. » «Bajo les estrellas vegetales, los cuchillos con los fragmentos, brillos vertiginosos. » «Levantan sus aguijones inmóviles. » «La noche se extiende. » «Y el príncipe con los dientes de espuma deja el temor. » «Los tigres azules rozan las lunas y abrazan la selva, cómplice. » «El rumor, como un humo de estrellas, despierta los músculos, un sonido, una palabra. » «De boca a boca, como un beso. » «Libre, libre. » «Las lágrimas en antorchas rompen la ágata nocturna. » «Otro murmullo resuena de manera amplia. » «Despierta las cruces del sur y se rompe sobre los labios. » «Gimbo, gimbo, los torsos se levantan, » «como el equinoccio de las mareas. » «Muchas gracias, Dominic, por ese poema tan bonito que nos compartiste en francés. » «Un gusto para mí leerlo en español, la traducción. » «Ahora vamos a darle la bienvenida a María Senatore, » «también es uruguaya como nuestro ilustrador, fornesí. » «Nacida en Florida, maestra de primaria, » «profesora por mérito de formación docente en lenguaje y comunicación. » «Ensayista, narradora, poeta. » «Un gusto tenerte esta noche. » «¿Cómo estás, María? » «Latinoamérica. » «Es muy grato para mí estar otra vez con ustedes en Viernes Literarios. » «Gracias, Javier. » «Gracias, Milena. » «Por este reencuentro tan bonito. » «Y sobre todo, » «Destacar el trabajo, la idea, » «el prólogo, » «la maquetación, » «la portada bellísima » «de nuestro compatriota Sebastián Fornesi » «que dice tanto » «La tierra aún » «en plena madurez » «como dijo Paula » «una de las acepciones » «de Abiyashala » «es para nosotros » «un raconto » «de lo que ha sido la historia de la humanidad » «y tenemos que estar convencidos » «de que la tierra » «en plena madurez » «porque ha sido » «anterior » «al ser humano » «en la tierra » «o sea que » «agradecemos » «esta enseñanza que nos da » «la América profunda » «y Uruguay » «también » «en estos días » «ha puesto » «su granito de arena » «y su lucha » «para resistir » «para seguir resistiendo » «qué suerte » «que seguimos vivos » «para poder resistir » «bueno » «quiero dejarles » «algo » «que » «lo adapto » «tanto » «para » «hablar » «con » «la » «pachamama » «o » «gayan » «para » «usted » «no puedo » «prometer » «aún » «siendo » «mujer » «madre » «aún » «viendo » «pachamama » «pachamama » «pachamama » «so papos fríos » «no es de mujer » «prometer » «i no cumplir » «no es de mujer » «abandonar » «pero sí » «patearKaw» «el latino » «me estafaron » «robaron » «como el clandestino » «mi tiempo » «tengo » «la mano » « useful« « in Или a la sequía » «que se neutra » «una » « ser » «nder » «en gritar » «fiju içinde » que alienta la esperanza y arremete ser libre en la contrapartida de la buena naturaleza si abandono estas locas conmociones en el febril e inusitado presente por eso hoy ese hoy contigo manotea las aguas de mi rostro y afianzada en ello pienso en toda la eternidad en toda la belleza de este mundo en lo complaciente y estrujado de los corazones vagando a la deriva olvidados del pasado que mentira fue mejor es el fruto del hoy de este hoy que deseo liberar entusiasta enamorada de esta edad de oro elástica libertina en danzante descalabro sin el clérigo los talones pero prendida esa fe en mi cintura gritando a los carceleros que estoy viva muchas gracias Andrés Paula muchísimas gracias a ti María y bueno ahora nuestro siguiente poeta es de Perú él se llama Pedro Rodolfo Eduardo Eduardo Dondero Rodolfo nació en Cusco eh en la década de los cuarenta es agrónomo por la Universidad Nacional de San Antonio de Abad de Cusco es jubilado escritor poeta y publicó los poemarios reveraciones y los golpes del badajo entonces eh señor Pedro Rodolfo eh el tiempo es suyo bueno bueno buenas noches muchas gracias buenas noches señor Pedro puede prender la cámara ¿me escuchan? aló? sí señor ya este decía que muchísimas gracias a Milena Pinzón que fue quien eh aceptó mi participación en este en esta antología que me parece bellísimamente bien editada felicitaciones a todos los que tuvieron que ver con su edición y por supuesto a todos sus participantes por los magníficos poemas que contiene y mi saludo especial a María Senatore que a quien veo después de mucho tiempo y a Julita del Prado que está creo con nosotros en este momento entonces eh yo voy a leerles un poema que titula poema a tajo abierto y dice así las luces se viajaron raudas y a su paso un tajo abierto al giruamento hirió se extraña saltando en explosiones bárbaras los latidos y algunas sonrisas los rostros solitarios los ángeles los ángeles los ángeles cuidad de ellos y sus alas y la oreola y los brillos cuidad de ellos porque son solo sus voces las que oyen vuestros dioses y la magnolias se inclina como una corona en el árido desierto busca sola el agua como el cántaro roto en una esquina la magnolia sigue y se nota por la soberbia de la altiva nube dice la voz bronca de un castaño la selva sangra y sus cuadros se hacen nada en las tristes grietas esa es la nueva la de la oscura peña que parió un guijarro pardo moreno casi tan oscuro como la mirada de una titana y la suerte asida fuerte con la muerte en las líneas de las palmas de la mano que a todos los asusta porque sois hijos del miedo mientras un puente cruje uniendo orillas distanciadas por el río de turbias aguas que arrastran remolinos espirales de deseos ansias y aneros comparten siempre lecho día a día y sus contiguas noches cuando mecen rama los aus ante silentes y estirados álamos abren sus campanas lilas los lillos y bosteza plácido el tiempo obeso, gigante y viejo insaciable, predador de espacios ahora y en la hora de los cánticos del viento muchas gracias muy amable muchas gracias Rodolfo muchas gracias por tu poema hijos del miedo todos somos hijos del miedo me quedé con esa imagen en mi mente muchísimas gracias por compartirlo vamos ahora a darle la bienvenida a Eliana Sosa Martínez ella nos va a compartir esta noche un micro relato ya ha publicado otros seres sin sombra en el 2018 encuentros desencuentros 2019 monstruos del abismo micro ficción en el 2020 tenemos historias mínimas microbios, antología bueno un gusto tenerte y que nos vas a compartir hoy Eliana buenas noches Paula buenas noches a todos y todas yo feliz de estar esta noche aquí junto a ustedes pues celebrando la publicación de esta hermosa antología Voces de Aptia Yala que reúne a nuestros pueblos con la palabra de resistencia con nuestras palabras de resistencia para mí es un gran honor compartir este espacio con tantos buenos poetas de los que estoy disfrutando sus textos y de los que nuestros próximos lectores van a disfrutar también cuando tengan esta antología en sus manos como tú decías yo voy a compartir un micro relato que escribí en un momento en que mi país también estaba resistiendo y creo que se inspira especialmente en el tema en que cuando pasa cualquier tipo de crisis en nuestros países lamentablemente hay una lucha entre, en mi caso, entre bolivianos entonces eso es lo que me inspiró para este texto que se llama Lucha y que les voy a leer en argola su pancarta hecha con cartón y pintura roja sus amigas y compañeros de la universidad caminan junto a ella en coro gritan con todas sus fuerzas democracia sí, dictadura no los petardos la ensordecen y causan excitación entre los marchantes a unos metros se ve a los uniformados ataviados de cascos y escudos que cubren desde sus rodillas hasta centímetros arriba de sus cabezas están formados en una fila que impide el avance de la marcha los ánimos enardecidos de ambos bandos se traducen en palabras soeces, gritos y miradas iracundas cuando están a punto de enfrentarse, unos con palos y piedras, otros con gases y macanas un policía reconoce a la muchacha, la admira por un segundo observa su cabello café que antes peinaba en trencitas y ahora lo lleva suelto y alborotado sus ojos vivaces que hace unos años lo miraban con admiración tira el escudo y las armas se quita el casco y va a su encuentro ella lo mira y no puede más que bajar la pancarta y abrazarlo muchísimas gracias, felicidades y también un agradecimiento especial a todo el equipo que hace posible la antología y esta presentación muchas gracias que bonito micro cuento, muy muy lindo bueno yo mientras lo escuchaba me lo iba imaginando y me hace pensar en que en verdad todos todos somos hermanos, todos somos familia en estas luchas que viven nuestros países para continuar el programa nuestro, nuestra siguiente participante es Julia del Prado Morales nació en Lima, Perú ella es poeta, narradora, cronista docente universitaria licenciada en bibliotecología y ciencia de la información con nueve libros editados y otros inéditos parte de su obra ha sido traducido en varios idiomas entonces con ustedes Julia del Prado Morales Julia el tiempo es tuyo muy buenas noches me da mucha alegría estar con el colectivo BBC del cual me siento integrante desde hace pues muy buen tiempo y mi cariño especial a Milena Pinzón y por supuesto en esta noche a Paula Pinzón a Javier Quiñones a Ed Ochoa, Eliana Sosa a María Senatore a Rodolfo Dondero y a todos los que están participando de estas voces de Altala Shala antología bellísima e integral de nuestra América Latina me ha parecido la portada y los dibujos realmente excelentes de muy buen gusto bueno voy a dar lectura a uno de los dos de las dos contribuciones que hice a esta antología y está basado en realidad en el poema Masa de César Vallejo y entonces dice entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, le vio el cadáver triste emocionado incorporada lentamente abrazó al primer hombre echose a andar es el gorro de César Vallejo vuelve a la vida se acercan dos levante a la vida se acercan siete luego diez así poco a poco se suman mil todos los hombres del mundo y el cadáver sigue muriendo vienen en silente bullia los animales aleteos de palomas cánticos de pájaros vuelos de caballo trinos de canarios grasnidos de aves el tucán llama la lluvia y el gallito de las rocas se viste de fiesta para contemplar el cielo ilustrado en aquella tarde noche entonces poco a poco sin pena el hombre se levanta un tanto atontado aletargado perdido ingresa en un templo indio de la diosa Cati se arrodilla ella le señala con un dedo y le dice serás temido por todos verdugo de los malos comerás las llamas de los indios pecadores verás César sobrevivirás más allá de poemas y canciones tan humanos tan animal en fuego andino puma hombre poeta u hombre puma poeta sacerdotes te adoran y sacrifican llamas en tu nombre poderoso felino telúrica la tierra avanzas por ella sigiloso paisajes elevados que llevan al abismo luego vuelves a subir existes vuelas asciendes desciendes bajo la conducción del dios puniraya bendice cada jueves de piedra negra sobre piedra blanca yo que solamente he nacido yo que tan solo he nacido vuelvo a ser puma muchas gracias gracias un gran abrazo a todos muchísimas gracias muchas gracias Julia gracias bueno ahora vamos a nos vamos para México vamos a darle bienvenida a Aida Elena Ochoa Contreras maestra de artes coreógrafa directora escénica con más de 30 años de trayectoria artística terapéutica poeta ha colaborado en diversas antologías poéticas basa su poesía en aspectos sociales emotivos amorosos buenas noches buenas noches como estas Aida un gusto tenerte muchas gracias buenas noches a todos muy contenta muy honrada de estar participando en esta antología de resistencia un abrazo afectuoso a todos a todos ustedes mi agradecimiento como siempre al colectivo BBC a Milena Javier a todos y bueno pues considero que la poesía hacer poesía es un acto de rebelión cuando nosotros escribimos porque tenemos esa facilidad esa intuición esa sensibilidad pues también debemos escribir a lo que nos ocurre a lo que pasa a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros mismos al observar las cosas que no están bien que se salen de de un orden espiritual y que conllevan a otras situaciones voy a compartirles una la poesía de mi autoría que está en esta antología por supuesto y se llama Justicia tiene una dedicatoria a los cuarenta y tres a los de Colombia y a los jóvenes de todo el mundo tu tarea era estudiar prepararte para un futuro de una vida incierta seguro llena de carencia pero vida al fin tu misión era educar en la escuela normal te preparabas para enseñar tus ideales de justicia la anhelada e inalcanzable justicia la que tus padres y hermanos desconocen desde el amanecer hasta ver la noche caer la que te retumba en el pecho a ver la pobreza por doquier la que se menciona y hace tu sangre correr justicia en su nombre te exaltas y convocado sales a exigirla y vas y vienes cansado de pedirla y sigues la vida que te tocó vivir hasta que un día te atrapan y ya no eres estudiante te conviertes en solo un cuerpo que hay que castigar por rebelde tu mente tiene que entender que no tienes derechos que tienes que ser un borrego y tu balar se escuche quedo te desaparecen nadie encuentra tu rastro nadie sabe nada en tu casa tus padres claman por ti en tu escuela tu asiento vacío y tu rostro pegado en la pared nadie y todos saben que no regresarás justicia ¿dónde estarás? muchas gracias muchas gracias un cálido abrazo para todos ustedes desde México muchas gracias a ti por compartir tu poema con nosotros y de México ese cálido abrazo mexicano nos vamos a las noches frías de Bogotá y vamos a presentar a Walter Parada él es un joven con una manera de pensar muy abierta que ama escribir ama la música la investigación y sobre todo ama el arte en toda su forma de expresión y bueno Walter el tiempo estudio buenas noches a todos me escuchan igual te escuchamos sí buenas noches espero se encuentren bien hoy voy a compartir el poema que se llama corporocracia pues ya me presentaron en realidad no soy ni me considero escritor tan solo lo utilizo como un medio de 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 revolución y de rebeldía en cuanto a al a las diferentes creencias y la y la forma tan sutil y menospreciable que nos manipula el sistema entonces voy a compartir con ustedes este poema ya lo tengo aquí dame un minuto es un escrito prácticamente voy a quitar esto esto voy a quitar esto se dice así me escucha así sí he puesto el fondo de la canción latinoamérica que es de calle 13 para mí es una canción supremamente especial entonces la he puesto para poder leer el poema dice de esta manera dice en honor a tribus indígenas como los chubar los quechos y los cogis y a miles de ellas que han quedado es que han desaparecido por defender a la pachamama a presidentes y políticos como torrijos roidor galán garzón jovenel moisset john kennedy que se revelaron a favor del pueblo y en contra de la avaricia de la élite aquellas madres que vieron salir a sus hijos y jamás regresaron para aquellos que alzaron su voz y fueron inmudecidos como dylan lucas y una larga lista para aquellas mujeres que fueron fueron abusadas sexualmente por inhalar los gases lacrimonios les produjo dolor sangre y muerte para aquellos que fueron arrollados sus sueños por tanquetas para aquellos patrulleros y agentes que nunca se despidieron de su familia el verdadero problema radica en que nos dividieron manipularon y hoy nos estamos matando nosotros por un mejor futuro con libertad y ustedes por defender a la corporatocracia que no le importa nuestra vida inobserable es nuestra lucha en contra de una élite que en su telaraña endeudamiento derredan a cada país a una lealtad política económica y bélica goza de veredictos financieros falsos un divaga entre intervenciones ilegales fraudes electorales sobornos susurpación trampas sexuales como último recurso sus chacales arrancan el alma citibundos entre las sombras cuando fallan ellos crean guerras y envían a los jóvenes a morir por defender una supuesta patria atenazan con sus inmensos créditos para las arcas de empresas de ingeniería que con sus complejos industriales centrales eléctricas aeropuertos crean dependencia financiera y además contratan por miserias mano de obra cautivan la voluntad de sus dirigentes políticos la cruz de la deuda privaría de intenciones sanitarias educación beneficios sociales a los más pobres perpetran perpetran genocidios contra las culturas ancestrales su manipulación subyacente de las empresas bancas y gobiernos se aseguran de que en las escuelas empresas y medios de comunicación apoyen el concepto de desarrollo mundial latinoamérica cumple sus obligaciones entregando sus selvas tropicales cual ramera se vende a las compañías petroleras aquellas voces que se oponen son terroristas en potencia luchamos para que se respeten nuestros ruidos luchamos para desarraigar las creencias ya que a mayor crecimiento económico mayores beneficios arrancar la creencia de que los hombres que atizan el fuego el crecimiento económico merecen alabanzas y recompensas mientras que los nacidos al margen quedan disponibles para ser explotados siendo el crecimiento el beneficio de un solo estrato económico es injusto que ellos se desborden creando dinero sin control y a cambio de nuestras tierras la conciencia es el primordial sentir sobre cómo somos explotados por la maquinaria económica que crea sistemas promotores de esclavitud crean agendas despóticas que deben cumplirse profesan el altruismo y se jactan de los supuestos proyectos humanitarios se bastan de la tecnología para doblegar a la humanidad injusto que unos pocos naden en riqueza y la gran mayoría se ahoga en la miseria contaminación y la violencia el cambio eres tú menos hijos con más oportunidades hemos pasado de ser una maquinaria monstruosa que exige exponencial consumo de combustibles a ser depredadores de los recursos disponibles y al final se devorará a sí mismo luchamos para que la mayor parte de la inversión sea para la educación y no para la guerra las cadenas de nuestra alma serán rotas dominando tu intelecto se desmoronan junto a la realidad siembra conciencia revoluciona que tu sombra de variación rompa el espejo de la política religión y economía haz florecer tu talento y persigue tu pasión basado en el libro de confesiones de un gáster económico y yo perkins si me escucharon muchas gracias walter si si te escuchamos el cambio eres tú y me quedo con ese mensaje de los muchos mensajes que nos hace en tu escrito muchas gracias por compartirlo vamos continuamos con colombia eh pedro torres bernal estudiante de medicina en argentina guitarrista acordeonero empírico en sus ratos de ocio inspirado por cuentos de julio cortasar eh él no nos acompaña hoy sin embargo tenemos el el video andrés y no lo puedes compartir por favor claro que sí paulo además hay algo especial en en la presentación de pedro y es que él canta su su poema entonces eso lo lo hace más interesante estaba un día tranquilo en su lucha brillando muy fuerte para hacerse sentir de pronto la noche bajó con su furia cayó sus ideas y apagó su laté qué triste paisaje aparece en la tarde del pueblo que aceptaba en sus días morir qué bello es el cielo que recuerda su sangre el ocaso es legado del día al honrar su vida y el ocaso es legado del día al honrar su vida. y y salen estrellas llamando al amor pidiendo refuerzos de pasar al amor son las estrellas que gritan sin voz y 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 ampliar y por y 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 hacerlo y eso es lo bonito de cada vez conocer más gente que trae su mensaje y lo acerca y uno lo puede leer y explayar como me ha tocado a mí por eso le agradezco mucho a Milena porque no tenía pensado colaborar no sabía que me iba a pasar esto de poder compartir mis palabras en una antología y con la importancia que eso tiene justamente en la resistencia en la cual enfrentamos todos los días todos los días resistimos contra un montón de cosas y bueno y así vamos sobreviviendo y escribiendo y diciendo y queriendo también queriendo de alguna manera poder revertir las cosas que por ahí vemos que que hacen doler a las gran mayorías resistir con el cuerpo es lo que quiero dejarles y dice resistir décadas debajo del agua con la mitad de la piel absorbida por arrugas movedizas cosechando soledades de las raíces estériles de las raíces estériles alma adentro testigos escurridos en una desabrida ensalada masticada por encías devoradoras de dientes y de otras bocas que no lograron ser resguardadas y tacharon sus labios con cruces o equis sus lenguas guisadas en mástiles ocultos por esos patios desolados de identidades mientras la injusticia sube a su lecho implícito por una escalera de carne hecha con miles de vidas que pasaron que pagaron con cerrar sus ojos y perderse el desayuno más rico con su familia un sábado por la mañana en el centro de la ciudad resistir el llanto hasta pudrir hasta pudrirse de agua estancada los pómulos por dentro mostrando integridad para no seguir cayendo en más abismos de abusos esquivando las grietas de un sutil infarto que se hace común y lucha por armar como un rompecabezas sus voces cuáles los poetas escuchan y juntan de los cestos de basuras en oficinas opresoras sin conciencia ni tacto mil gracias por todo gracias 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 pablo por tu escrito por el prólogo es 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 de verdad un honor poder compartir contigo y también compartir tus escritos en olvidé decirles un pequeño detalle de el poema cantado de de Pedro fue en honor él lo hizo en honor a Lucas Villa y ahora voy a presentar a Ana Georgina desde México escritora pintora ha publicado nueve libros de poemas crónicas relatos y novelas cortas Ana Georgina ¿cómo estás? buenas noches buenas noches ¿cómo están? disculpen que haya llegado tan tan tarde pero tenía un taller es que doy un taller de de pintura ¿y ustedes cómo están? muy bien ¿ya leo? sí señora ¿sí? ah bueno perdón muchas gracias por la invitación me siento honrada gracias al colectivo BBC en especial a Milena y por esta invitación este este poema se llama La Resistencia y y lo escribí especialmente para para este libro y les agradezco de todo corazón que me hayan considerado y pues sin más preámbulo ahí les va solo si tu corazón te lleva el ánimo crece como nube de lluvia en tiempo de tormenta ¿quién resiste una avalancha? el pájaro sin sonido ¿quién tolera la sequía? los que se esconden bajo tierra y salen a recoger frutos y presas de noche ¿quién sobrevive al tsunami? los alertas que prefieren vivir en la montaña ¿quién resiste la represión? los que se unen y ocultan emergen en los momentos precisos y desaparecen cuando es tiempo de balas no te engañes con lo fácil lo importante nunca lo ha sido a muchos la muerte llegará antes rema desde la trinchera lee estudia medita platica el significado se sigue construyendo en tu razón anhela la paz con justicia comprende a tu enemigo interior y no vivirás con odio a quienes te reprimen a quienes te insultan a quienes te persiguen a quienes te despojan el camino de la codicia está lleno de piedras el corazón es verde y liviano quien elige ya ganó en claridad quien se deja arrastrar terminará hecho escombro inundado de fuerzas superiores dice cada su alma tenle compasión pero no cedas el camino es tan largo como el sufrimiento acumulado de la tierra y de los humanos nuestra vida es corta si aportas algo valioso serás ejemplo y ya sabes eres un grano de arena una estrella en el universo una flor en el camino una hoja de árbol una voz en el canto una página en una biblioteca un blog en internet un grano en un salar contamos importamos influimos la parte hace el todo entre todos elevamos a la n potencia de transformación nuestra energía eso es todo muchas gracias muy amables por invitarme y este y espero pues me gustaría ver en papel ese libro a mí me gustan mucho los los libros en papel pero pues si es así digital pues también estoy muy contenta porque me han invitado y felicidades a todos los escritores saludos desde Querétaro México muchísimas gracias por tu poema y bueno quien sabe si más adelante se dé la oportunidad de que sea en papel el libro no lo sabemos y bueno me quedo con importamos influimos y contamos cada uno de nosotros ¿no? y bueno nuestra próxima participante voy a intentar decirlo sin leer se llama Milena Pinzón ella dice que en una palabra es mujer nace en una tierra de café y páramos sus primeros escritos están en cuatro dos de un canto ella hizo el poemario Ixta para su hija y bueno el tiempo es para ella es cofundadora del colectivo BBC y bueno Milena Pinzón te escuchamos gracias Andrés bueno muchas gracias a todos los que nos están acompañando y a los que nos siguen en Facebook y en Sala de Zoom también voy a leerles un poema que hicimos con Ixta y dice así a quien fragmenta la línea de la vida para decidir arrebatar la existencia de un corazón así puedes llegar al túnel naturalizar la matanza de todos los enemigos ficcionales haciéndote creer que ellos no son tú y que al ser eliminados la paz está con nosotros es inadmisible atribuir fines racionales al acto de matar los ojos cegados no están a la vista del miedo los cuerpos caídos no se convertirán en esqueletos invisibles ahogar el pensamiento en un mar de caos es segregar no es posible mutilar los sueños con el horror ni con la vida arrebatada en 17 años de existencia con una granada en el rostro desembocaremos en la luz resistencia es también escuchar a tu hija cantar no hay que ponerse triste mañana sale el sol las nubes nadan y el cocodrilo está bailando no te asustes los monstruos no existen gracias muchísimas gracias Ani Milena Pinson por tu poema tan bonito y pues das el toque infantil a a esta noche ¿no? el toque materno más bien y bueno vamos a presentar ahora al próximo participante este él se llama Gustavo Pizoco él es argentino nació en Mocoreta en Argentina tiene publicado los poemarios sutil entre soles y sombras y bueno él no está con nosotros esta noche pero dejó un video en el cual lo vamos a participar sí que lo vamos a participar a ustedes para que lo vean hola soy Gustavo Tizoco poeta de Argentina agradezco la posibilidad de estar formando parte de voces de avia yala he tenido una madre alta una madre baja una que daba luz que la tarea diaria a vender empanadas peinar a las vecinas curar animales alta como el cielo de mi pueblo que es el más alto que conocí intensa y blanca lluvia fresca en las tardes de enero pan recién horneado una madre que se fue haciendo pequeña que la tarea diaria que los hijos a la escuela que lavar la ropa limpiar la casa esa mujer alta con el tiempo bajita con los huesos dolidos cansados con los pasos quietos manos temblorosa voz lejana yo tuve una madre alta que ahora es pequeña que no quiere decir frágil que no quiere decir tristeza andrés tu micrófono ya me di cuenta bueno bueno también decir una pequeña cosita y es que el poema el toque la última parte lo hace Itza ¿sí? entonces es una creación de mamá e hija a ver nuevamente nuevamente ya que estamos enfocando en cámara que tú que tú dijiste que le di el toque infantil pero en realidad fue Itza ¿sí? porque yo tomo las últimas palabras que ella dice y uno el poema para darle la esperanza ¿sí? ah ok por eso es que se nota esa parte allí como más inocente al final del poema ¿no? ok ya todo tiene sentido gracias Milena sí es la voz de la de la de la de la infancia diría yo la voz de la infancia en el poema pero también de de cómo desde su mundo nos muestra también que no debemos tener miedo en las cosas como ese cocodrilo que que no existe que podemos de alguna manera vencer es muy bonito y del poema de Gustavo es también tengo como la imagen de cómo pasa en el tiempo ¿sí? de esa mujer alta que se vuelve baja y que es frágil pero que yo también diría que es más fuerte es es bien bonita esa representación que nos ha gustado muchas gracias por tu video continuamos en Colombia con Valdeck es escritor periodista activista cultural embajador del parlamento internacional de escritores de Colombia presidió la colegiata sectorial de literatura del estado de Bahía en el 2013 forma parte del consejo directivo del plan municipal del libro la lectura y la biblioteca del municipio de Salvador un gusto tenerte en este espacio de literatos y poder compartir también tus escritos como estás Valdeck Almira de Jesús creo que no te escuchamos tienes tu micrófono en silencio si así y ahora si un gusto estar aquí entre estos poetas artistas de la palabra por invitación de Milena Pinzón y estoy muy contento por eso y estoy muy feliz por la antología también tan representativa de las voces de América yo voy a leer mi poema Desastre Ecológico una nube de gente hambrienta se acerca a Brasil son comedores de metales pesados usuarios de internet Wi-Fi destruye todo lo que está delante y atrás comen piedras preciosas beben barriles de petróleo nuestras esperanzas se hunden chupan nuestros ríos y mares la nube hambrienta aumentan con cada segundo llega a las redes sociales escriben en nuestros periódicos eligen eligen a nuestros gobernadores y se infiltran en nuestros padres están locos por las ganancias fáciles la inversión en metales ahogan nuestros peces con mercurio y cianuro saquean nuestra memoria comen madera del Amazonas roban laboratorios y inyectan amoníaco en nosotros estas personas duermen engordan bufan y nos humillan mientras nos convertimos en noche de misomnio una nube de gente hambrienta invade nuestros cuerpos venden nuestra libertad por un salario miserable nos convierte en ciborgues no muertos asesinan jóvenes y viejos escupen en nuestro plato chupa nuestra sangre y destruye nuestro manglar la nube de personas hambrientas y globalizadas cobran peajes en nuestras carreteras distorsiona nuestra cultura mecaniza nuestra agricultura cobra en pago por nuestra muerte el ataúd nos mantiene esclavos de la moneda la tarjeta sin crédito nos quedamos sin palabras absurdas y quien ríe y brinda con nuestro vino es la nube de bandidos aquellos en cuellos blancos gracias muchísimas gracias por tu poema Valdec me dice si se pronuncia así y corregimos Valdec es brasilero verdad brasilero de la ciudad de jequia y y vivo ahora en salvador la bahía capital del estado departamento de bahía muchísimas gracias Valdec por acompañarnos esta noche y bueno continuamos invitada ayer el tiempo es tuyo buenas noches si me escuchan buenas noches gracias que pena jen primero deja y hago la te hago la introducción que no te presenté ok entonces vamos a presentar rápidamente a jen poveda a jen es caricaturista él es el encargado bueno fue quien nos ayudó con las imágenes las ilustraciones del libro entonces él dice con sus propias palabras lo siguiente soy dibujante humorístico artista plástico licenciado en arte y especialista en arte en los procesos de aprendizaje me gustaría compartir algo de mi trabajo con ustedes de una serie de ilustraciones que expresan el desacuerdo con la problemática social que vive la humanidad la humanidad social que vive que vive la humanidad actualmente tanto en nuestro país como en el planeta entero entonces jen el tiempo es tuyo bueno muchas gracias feliz noche para todos pues bueno como lo decía ahí mi nombre es jen poveda soy dedicado a las artes y a la caricatura pues casi todas las etapas de mi vida y pues escuchándolos y con el debido respeto pues que uno de pronto no tiene ese don de palabra al escuchar los campos que dice mi don es más por la parte de la imagen donde pues en cierta forma lo que busco es representar a través de la ilustración gráfica y caricaturista a la vez pues como la inconformidad de la injusticia que vemos al diario tanto en el país como en el planeta eso pues lo hago de una forma más inferencial no me gusta tanto usar la parte lingüística sino más bien en la parte inferencial no me gusta siquiera a veces ponerle los títulos a las a las ilustraciones que muestro ya que me gusta que que cada cada persona que está leyendo la ilustración pues pueda ella dar un título y una representación de lo que de ahí se trata de mostrar pues ha sido un trabajo agradezco a la profe Milena que y al profe Javier que me han invitado a este a este gran evento hasta el gran gran conversatorio y pues ahí hay algo de parte del trabajo que que eso lo represento en tinta me gusta demasiado trabajar el rapiógrafo y la tinta china entonces por eso las caricaturas o las ilustraciones que se 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 muestran allí pues son en esa técnica entonces voy tratando de representar ciertas situaciones que se van viendo a través de 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 los momentos y es lo que trato de representar dentro de esto muchas gracias muchísimas gracias un artista también que también una imagen que nos dice más también mucho más que mis palabras es es muy muy digo yo afortunados de tener tus ilustraciones en en la antología es un un talento de verdad muchas gracias por por hacer parte de este proyecto vamos ahora con Johanna Campos nació en Chía Cundinamarca es docente normalista la mayoría de sus años los vive en el campo gracias a esas vivencias despertó un gran interés en la tradición oral y por recuperar el valor de las costumbres familiares motivada por el interés en la educación y la cultura razón por la cual aún milita en sus líderes ganó la convocatoria corazón arte inspírese y eche para la casa de Lidecourt buenas noches Johanna ¿cómo estás? un gusto tenerte y compartir tus escritos y creo que no te escuchamos ahora sí buenas noches para todos para mí también es un placer acompañarlos en esta noche me estaba deleitando con todo lo que he escuchado y bueno quiero compartirles este poema que se partió de la ortología y se titula ¿por qué soy líder? cuando mis pasos fueron de líder entendí que no eran mis pasos no eran solo mis pasos ni los pasos de mi familia ni los pasos de mis amigos ni los pasos de mis hijos ni de mis conocidos eran los pasos de compatriotas tan cansados como yo eran los pasos de niños sangrientos de madres que envejecieron esperando a aquel hijo atravesar la puerta de jóvenes buscando miles excusas para negristarse porque sienten en la sangre el precio de la libreta eran los pasos de ambientalistas luchando por el mundo contra el resto del mundo eran los pasos de campesinos desterrados obligados a cosechar en el cemento eran los pasos de la paz que anda con sus pies llenos de ampollas lastimados arrastrados recorriendo de extremo a extremo el territorio buscando unos zapatos que los lleven con firmeza entonces si me preguntas por qué soy líder sin duda tendré que decirte el amigo mío soy líder porque soy montaña porque soy esperanza porque soy riqueza porque soy temple porque soy lucha porque no soy otro del montón soy líder porque estoy convencido de que el cambio es posible y antes de ser modelo arquitecto militar abogado psicólogo maestro albañil enfermero vendedor sastre estudiante amo de casa o poeta quiero seguir siendo líder porque en mis venas no solo corre sangre también corre mi piel y a cualquiera que tú le preguntaras ¿cuál es el mejor trabajo del mundo? tenlo por seguro que te dirá que es ser un líder muchas gracias muchísimas gracias a ti Joana por tu parcurso escrito con nosotros entonces nuestra próxima participante se llama Mayra Alejandra Cote nació en la ciudad de Santa Marta en el Caribe colombiano es bachiller del Liceo Caribe bióloga de la Universidad del Magdalena y Magister en Ciencias Ambientales de la Universidad por Getadeo Lozano publicó su libro Cuentos Amores y otros cuentos desafortunados y creó un blog que se llama bueno que es https dos puntos sí dos puntos slash slash mayracotes punto wik punto com entonces Mayra el tiempo es tuyo te escuchamos Andrés Mayra es el video bueno mientras Andrés busca el video les agradezco muchísimo creo que ya de los que están aquí de los que enviaron los videos creo que terminamos es para nosotros de verdad un placer tenerlos no solamente pues en este espacio sino ya en un libro no sé si algún día vamos a encontrarnos todos pero bueno ya nos encontramos y profunda profundamente agradecida con cada una de sus palabras con nuestros presentadores de hoy y bueno pues solo eso vamos a hacer pues el cierre si alguien quiere decir algo más o bueno ya estamos Ana Ana quieres decir algo sí bueno pues ya les agradecí este estoy muy contenta de participar con ustedes lo poco que he llegado a que los pocos poemas poetas que llegué a escuchar me me gusta mucho me ha impactado su 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 profundidad y su y su anhelo pues de de que la situación mejore en nuestro en nuestro mundo pues más ya no ni vamos a hablar de países ni ni de comunidades ni de pueblos sino en el mundo y este y pues mis mejores deseos para que para que lo que estamos denunciando y lo que también por otro lado proponemos pues se haga se haga realidad si me gustaría verlos a todos en persona me encantaría pero también me encantaría ver el libro yo sí con el libro me encantaría ver si podíamos pudiéramos este llegar a a imprimirlo hacerlo este como yo tengo el pdf no sé si me das permiso para para hacerlo pues ya ves que yo soy encuadernadora y yo hago mis libros entonces este si me das permiso pues voy a hacer no tienes que pedirlo ah bueno voy a tomar una de las magníficas ilustraciones de de este muchacho el hoy se llama Allén 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 perdón de Allén y y lo voy a poner de portada voy a hacer un libro y se los voy a enseñar luego la portada la portada es de Sebastián Fornesi es la primera primera que compartimos quizás cuando cuando entraste entraste después pero es así un cuerpo de mujer y y y está ahora Latinoamérica pues con sangre entonces bueno es la muy bien lo ponemos ahí lo pongo en la portada y este y se los voy a mostrar pues es un libro para mí mi consumo para mi gusto y y pues ya ya lo llegué a leer algunos poemas antes de llegar aquí pero ya escuchándolos pues me encantaron ¿no? me encantó todo el contenido te felicito por esta iniciativa y este y pues que sea resistencia uno y ya después va a haber más material y podemos hacer otro también claro que sí claro que sí aprovecho para decirles aprovecho para decirte que va a ser de descarga gratuita en pdf esperamos tenerlo listo ya la otra semana con un link y para que lo compartan con pues sus compañeros en los diferentes países mientras vamos allá mientras vamos allá pues que el libro llegue antes de nosotros y mientras nos encontramos pues ahí estamos unidos en la palabra así es estamos unidos muchas gracias por invitarme yo no asisto regularmente a sus reuniones de bbc pero cuando asisto hay me encantan me encanta todo el contenido de la poesía de los poetas que ustedes tienen y y este pues aquí estamos aquí estamos y vamos a seguirnos vamos a seguirnos integrando en estos en estos este quehaceres ¿verdad? muchas gracias bueno a ti un abrazo un abrazo a todos bien Andrés entonces ahora sí stand by este es mi hogar y no me voy la tormenta pasará y retornará la calma por eso permaneceré en el mismo lugar en este mi espacio no me moveré me enguaré en las orillas para no ser visto para pasar inadvertido mientras la tempestad amaina cuando las aguas revienten en la creo que se quedó ¿qué tal? ¿qué tal? se lo soy yo no se quedó también Javier se quedó congelado ¿qué pose? Andrés se quedó el video se quedó dormido ya veo bueno entonces ahí estaba stand by y vamos a a despedirnos entonces Pau bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche de intercambio de unión de de una América Latina que sangra pero que también va a sanar que que se fortalece que está representada en una mujer pero es una mujer fuerte una mujer con ganas de seguir adelante de luchar de resistir gracias a sus voces que hacen también que esa fuerza y ese poder sea escuchado y por medio de la palabra les deseo a todos una feliz noche que nos sigan acompañando que de verdad y muy pronto este proyecto también sea un libro que que podamos compartir al mundo como dice sana feliz noche para todos un gusto compartir con ustedes que estén bien feliz noche para todos un gran abrazo feliz noche feliz noche para todos feliz noche creo que si Andrés salió no hay quien nos corte si se fue la luz allá ya está volviendo Andrés estás ahí bueno no sé si está ahí pero mientras mientras nos salimos todos entonces de nuevo agradecerles y si alguien quiere es ver Ana una pregunta se me había caído el internet si ya vimos todo el video quedó como hasta la mitad pero si quieres lo ponemos y lo cortamos ¿sale? si yo lo pongo y que bueno con todos tranquilos ok porque son no tú no 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 ni La tormenta pasará y retornará la calma, por eso permaneceré en el mismo lugar, en este mi espacio, no me moveré, me enguaré en las orillas para no ser visto, para pasar inadvertido mientras la tempestad amaina, cuando las aguas revienten en las rocas, resistiré el ruido, ensordeceré hundiendo mis manos en la cabeza, taparé mis oídos y entonaré cantos de giro suficio paque los gricos, volverá el silencio, lo sé, el dulce sonido, por eso aquí permaneceré en espera del arrullo, cuando la locura cese, aquí volverá la paz a hacerse unido, en este mi hogar, que es tuyo y mío.